Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Oriente recibirá 153.500 millones de pesos por la venta de Isagen. En El Peñol cayó el sexto laboratorio de coca en los últimos meses. En Río Negro disminuyen los homicidios, pero aumentan los hurtos. Con el fin de exaltar el esfuerzo de quienes trabajan por los demás, nacen los premios Abejorral de Corazón. En El Peñol también se habló de provincia turística. Estudio revela fallas estructurales en unidad residencial de Río Negro. Algas estarían afectando calidad del agua de Embalse de la Fe. Procedimientos de los guardas de tránsito en Río Negro serán registrados en video. 700 estudiantes del Oriente Antioqueño tienen como propósito proteger las abejas. Colegios de Marinilla y El Retiro, entre los mejores del departamento en matemáticas. Cerca de 500 deportistas participaron de una nueva versión de la carrera atlética Guarne-Guapante. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina